Mejor que yo, oh, oh, oh No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir nada Nos quedamos en la cama sin pijama Y hoy no vamos a dormir nada Nos quedamos en la cama porque no me dio la gana Pero hoy no vamos a dormir